Tema del vídeo, piense en estos consejos educativos sobre la diabetes para una vida mejor. Probablemente se sorprendería de lo común que es la diabetes en este mundo. No sólo eso, sino que la misma forma en que vive con diabetes, también debería ser la forma en que las personas viven para ayudar a prevenir que ocurra la diabetes. Entonces, en lugar de ver las cosas de manera negativa, aproveche esto como una oportunidad positiva para mejorar su vida y ser mucho más saludable en general. Siga leyendo para que pueda aprender más sobre esta afección y piense en estos consejos educativos sobre la diabetes para una vida mejor. Para comprender mejor la diabetes, debe darse cuenta de que hay dos tipos diferentes. Debe conocer las diferencias en los síntomas y el tratamiento para poder formular un plan adecuado. Su médico le explicará su diagnóstico y le informará sobre su tipo de diabetes. Entonces usted puede ir de allí. ¿Sabes algo sobre los síntomas de la diabetes? ¿Sabe cuándo debe consultar a un médico para determinar un diagnóstico? Por ejemplo, si tiene visión borrosa o orina con frecuencia, estos podrían ser signos de diabetes. Tal vez haya notado que ha estado realmente cansado con bastante frecuencia. O tal vez tus piernas siguen entumecidas sin motivo alguno. Si se educa adecuadamente sobre los síntomas, podrá detectar mejor la diabetes y desarrollar un plan adecuado. Definitivamente debe cambiar sus hábitos alimenticios cuando tiene diabetes. Esto significa comer los alimentos correctos y mantenerse alejado de los alimentos con alto contenido de azúcar. Esto incluye las bebidas azucaradas que probablemente bebe con demasiada frecuencia. Parece mucho parasimilar, pero te acostumbrarás y podrás disfrutar de las cosas que anhelas. Sin embargo, asegúrese de seguir una dieta sana y equilibrada. Además, debe asegurarse de que todavía está haciendo suficiente ejercicio. Los diabéticos tienen que modificar su régimen de ejercicio, pero esto no significa que deje de hacer ejercicio. Su médico puede ayudarlo a determinar un régimen de ejercicio saludable. Dos buenos ejercicios que puede disfrutar son caminar por diferentes rutas paisajísticas o nadar en la piscina. Debe asegurarse de ir al médico con frecuencia para chequeos. Si bien no desea exagerar y estresarse, definitivamente necesita verificar su progreso y condición con su médico. Tu médico debe estar monitoreando tu tratamiento, hábitos y condición para que siempre estés en el camino correcto. Además, siempre habrá nuevas sugerencias, tal vez para la medicación o un cambio en el estilo de vida. Si su médico le receta un medicamento, entonces debe tomarlo en serio. La diabetes, si bien es una afección grave, se puede controlar adecuadamente si se aborda de la manera correcta. Junto con su médico, trabajará en un plan para vivir una vida con el control de su diabetes en lugar de que su diabetes tenga el control sobre UGT. Tenga en cuenta la información que acaba de leer, para que pueda vivir feliz con su condición. Si este video informativo te resultó interesante, dale al me gusta, deja tu comentario, suscríbete para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video informativo, y compártelo por las redes sociales.